Hola hoy les traigo el capítulo segundo de la teoría llamada Goku el ser más fuerte espero y les guste. Y ahora dentro del palacio vemos a Goku junto a Daishinkan y los dos Zenosama. Goku. Pequeño Zen, Daishinkan dijo llamándoles la atención. Daishinkan. ¿Qué pasa Goku-san mientras lo veía intrigado Zenosama? Pasó algo Goku haciendo lo mismo que Daishinkan Goku. Ya que falta mucho para el torneo pensaba en visitar algunos universos dijo Goku con su sonrisa de siempre Daishinkan. MMM depende de lo que digan mis señores dijo viendo a los Zenosama Zenosama. MMM dijo en forma pensativa está bien Goku puedes ir a los universos que quieras ya que eres mi mejor amigo dijo con su actitud de siempre Zenosama. Pero antes de irte tienes que jugar con nosotros dijeron felices. Goku. Gracias pequeño Zen y claro vamos a jugar pequeño Zen dijo Goku con su sonrisa de siempre mientras los Zenos saltaban de alegría. Daishinkan. Bueno yo me voy a cuidar la puerta así yendo Zenosamas. Vamos a jugar Goku Goku. Si vamos pequeño Zen así pasando jugando a destruir planetas mientras los Zenos estaban felices de jugar con su mejor amigo así terminando de jugar. Goku. Bueno pequeño Zen me tengo que ir volveré un día antes del torneo dijo viendo los Zenosamas. Si Goku dijeron mientras chocaban los puños así Goku saliendo del palacio donde se encontró con Daishinkan Daishinkan. O ya se va Goku san dijo viendo lo curioso Goku. Así Daishinkan sama me voy a viajar a algunos universos dijo con su típica sonrisa Daishinkan. Muy bien dijo viendo Goku se pone su capucha y se iba por el espacio a una velocidad millones de veces más la luz. Con Goku él se preguntaba a qué universo iba a ir primero Goku. MMM voy a ir al universo 6 primero dijo para ver si Hit se hizo más fuerte así partiendo al universo 6 cuando llegó fue al planeta de Champa al llegar fue recibido por vados vados. O Goku san así aquí con su voz calmada típica de los ángeles. Goku. He como sabe que soy yo si uso mi capucha y nada vine a ver si Hit se hizo más fuerte y de paso visitarla a usted dijo Goku con su típica sonrisa sonroja no un poquito a la ángel vados. Es porque sentí su kie y es muy parecido al suyo y a mi dijo sorprendida y señalándose. Goku. Vaya por eso dijo Goku y si por qué no usted es muy linda dijo un poco sonrojado y viéndola esta se sonrojo ferozmente mientras en su mente se repetía linda vados. Muchas gracias Goku san dijo sonrojado Goku noto el sonrojo y sabía lo que pasaba pero se hizo el que no sabía y le pregunto. Goku. Vados está bien esta es muy roja le dijo mientras ponía su mano en su cabeza haciendo que esta se sonrojado aún más vados pensaba se preocupa por mi vados. Si Goku san muchas gracias dijo con una sonrisa tierna que hizo q Goku se sonrojado un poco vados noto pero solo dio una pequeña risa mientras Goku estaba confundido de q se ríe así q le pregunta a Goku. Vados de que se ríe dijo viéndola fijamente perdiendo en sus ojos. Vados. En no nada Goku san dijo vados pero vio que Goku la miraba fijamente y ella se fijó en sus ojos y se perdió en sus ojos así estos acercándose poco hasta estar cara a cara pero justo cuando estaban a punto de darse un beso pero champa. Vados que pasa dijo champa casi gritando pero al ver al encapuchado sintió miedo. Vados. Saliendo del trance o champa sama y no nada solo un amigo vino a saludarme dijo vados con su sonrisa de siempre. Goku. Hola diría con voz de ultratumba haciendo que champa sintiera miedo. Nota del autor. Acuérdense que Goku no es bobo como antes fin nota del autor. Champa. Vados no sabía que tenías amigos dijo temeroso vados. Pues no conoce todo de mi señor champa dijo con su sonrisa enojado a champa. Champa. Tú eres el del torneo no dijo viéndolo analíticamente Goku. Así es diría con voz de ultratumba haciendo asustar a champa. Champa. Te hago una propuesta dijo champa viéndolo fijamente. Goku. Umi que es dijo Goku dándole una mirada perforante haciendo que este sea chique. Champa. Te propongo que seas del universo 6 dijo pensando que podía tenerlo para el Goku. No dijo con voz de ultratumba champa. Porque dijo un poco enojado Goku. No soy de ningún universo dijo viéndolo fijamente sorprendiendo a champa. Champa. Que como puede ser eso todos tiene que ser de algún universo dijo champa confundido. Goku. Bueno eso fue porque le pedí al pequeño Zen ser de ningún universo sorprendiendo y confundiendo a champa champa confundido. Y quien el pequeño Zen dijo curiosamente. Goku. El pequeño Zen son los dos Zen o Sama dijo sorprendiendo tanto a vados como champa champa. Que y como te atreves a decirles pequeño dijo enojado. Goku. Yo puedo decirles como se me de la gana dijo Goku. Mientras aumentaba su poder asustando a champa y sorprendiendo a vados después de la discusión. Goku le dijo a vados. Goku. Vados me podrías llevar a donde está Hit y después al planeta del Saiyajin dijo. Viéndola fijamente haciendo que esta se sonrojara ya sintiera para después llevarlo a donde estaba mientras tanto en el viaje. Vados. Goku san como es que tiene tanto poder le preguntó mientras lo veía de reojo. Goku. Bueno entrene por mil daishinkan en una habitación del tiempo dijo Goku. Sorprendiendo a vados que iba a decir algo pero llegaron al planeta donde estaba Hit vados. Muy bien ya llegamos Goku san dijo eso y los dos vieron como se acercaba una piña a la cara de Goku que este la esquivo Goku. Hit como vas a golpear así dijo Goku. Sorprendiendo a Hit de que haya esquivado su puño con facilidad Hit. Quien eres y que quieres dijo Hit. Viendo a vados que estaba al lado del sujeto encapuchado vados sama que hace aquí le preguntó Hit. Vados nada solo he traído a Goku pero antes de que terminara de hablar y vio como Hit cayó al suelo de un puño de Goku sorprendiéndola. Goku. Vados no digas mi nombre lo dijo serio haciendo que vados asintiera. Vados. Esta bien fue lo único Kud hijo porque vio en el hueco que cayó Hit como salía Hit con su poder al 100% yendo a atacar a Goku y este está listo para pelear así chocando puños en donde Goku le pega pega un derechazo y lo arrogó al suelo Hit intentó levantarse y no podía así cayendo inconsciente Goku. Al ver esto llamó a vados vados. Si Goku san dijo esta con su sonrisa que hizo sonrojada a Goku. Goku. Me podrías llevar al planeta de los Saiyajin dijo Goku con su sonrisa sonrojada a la ángel vados. Claro Goku san así dejando el cuerpo de Hit inconsciente y llegando al planeta así cerrando los ojos y Goku aumentó su poder al 0,0000000000000000000000001 alertando a todos los Saiyajin de ver tan monstruoso poder así yendo al origen del poder donde dijeron. Saiyajin oye tú que haces aquí responde o morirás dijo el Saiyajin arrogante pero de repente todos vieron como el sujeto que habló desaparecía en partículas todos se pusieron en pose de ataque en eso Goku abrió los ojos Goku dijo Goku. Vados dijo Goku para después ver al ángel al lado de Goku dejando sorprendidos a todos ya que esa ángel era del dios destructor. Vados. Si Goku san dijo vados viéndolo Goku. Estos son los Saiyajin dijo Goku sin expresión en su rostro. Vados. Así es Goku san porque dijo vados con una sonrisa Goku. Son muy arrogante dijo Goku para después ver al rey de ese planeta. Goku. Tú eres el rey dijo mirando lo que este estaba aterrado rey. Así es y tú eres un insecto seguro dijo este con arrogancia dejan de lado su miedo. Goku. ¿Por qué son tan arrogante dijo Goku sin expresión dejando de lado lo de insecto rey? Porque somos los seres más fuertes del universo dijo este con una sonrisa arrogante. Goku se empezó a reír sin parar por esa revelación el rey ya fastidiado dice. Rey. Insecto de que te ríes dijo con enojo Goku. Ustedes no son los más fuertes del universo dijo Goku enojado a los Saiyajin. Rey. Te equivocas dijo arrogante Goku. Veo que son arrogantes debería destruir esta galaxia por esa falta de respeto dijo Goku los Saiyajin. Al oír eso se asustaron pero el rey dijo rey. ¿Y tú quién eres acaso eres el dios destructor dijo serio y un poco asustado. Goku. Un dios destructor como te atreves a compararme con un dios destructor dijo enojado. Vados. Goku-san no se enoje dijo Vados dándole una sonrisa a Goku. Goku. Está bien solo por vos dijo Goku dándole una sonrisa mientras Vados estaba compuesto ensañado en decirle su amor después del torneo del poder rey. Y si no eres el dios destructor quien eres dijo serio Goku. Yo soy el primer super Saiyajin y el dios Saiyajin yo soy ser que está por encima de cualquier dios destructor y ángel guardián dijo dejando sorprendiendo donde a todos y asustándolos pero en eso. Rey. Ja ja tu un dios deja de mentir dijo riendo enoja donde a Goku. Vados. Rey es mejor que no haga enojar a Goku-san o podría destruir este universo junto al dios destructor dijo Vados sorprendiendo a todos y asustándolos. Goku. Rey vas a morir por tu insolencia y tu Kyabe vas a ser el nuevo rey ya que Vegeta ya te enseño en SSJ dijo así borrando al rey y Kyabe siendo el nuevo rey pero en eso salen dos Saiyajin Kaulifla. Oye tu pelea conmigo dijo sonriendo retadoramente. Kale. Hermana el es un dios podría hacer una ca y dijo asustada. Goku. Escucha bien a tu hermana niña dijo Goku haciendo enojar a Kaulifla que se tira a atacar a Goku antes de llegar se cayó al suelo. Kaulifla. Que me hiciste dijo enojada Goku. Nada solo te paraliza dijo con una sonrisa victoriosa Kaulifla. Me podrías entrenar dijo con su orgullo destrozado Goku. No dijo Goku con simpleza Kaulifla. Porque no dijo esta enojada Goku. Una es porque eres orgullo con ese poder miserable que tienes y si te entreno sería aún más orgullosa y eso te mataría y la segunda es porque yo no soy de ningún universo y no puedo entrenas a alguien de ningún universo dijo Goku tranquilo Kaulifla. Ag maldita sea dijo enojada Goku. Bueno vados creo que me voy a ir a otro universo mandale saludos a Champa de mi parte dijo dándole un beso en la mejilla sonrojándola muy violentamente. Vados. Adiós Goku san dijo también dándole un beso en la mejilla haciendo que Goku se ponga rojo así Goku desaparecía al universo 10 en el camino Goku sentiría una energía oscura pero no le dio importancia así siguiendo su camino llegando al universo 10. Mientras tanto en otro lugar vemos a dos demonios discutiendo. Demonio hombre. Bueno perdón dijo este con un chinchón en la cabeza. Demonio chica. Nada de perdón casi haces que Goku san nos descubra si eso hubiera pasado nuestro plan se hubiera ido dijo enojada. Demonio chico. Bueno vamos pronto el gran de migra volverá dijo sonriendo malvadamente bueno vamos dijo haciendo que la chica sintiera así yéndose. Mientras en otro lugar. Daishinkan. Zeno sama no puedo encontrar a los demonios dijo serio. Zeno sama. Esto es malo si de migra revive no lo podré detener dijo serio y enojado. Zeno sama. El único que podrá derrotarlo es son Goku dijo serio daishinkan. Si pero no sabe cuando van a atacar dijo serio Zeno sama. Después del torneo van a actuar creo dijo.